¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien, amigos. Ayer subí dos vídeos, uno de ellos era el gran desafío, respondiendo preguntas imposibles de la NBA. Me petó la cabeza y a ti seguramente también, si no lo has visto. Una vez termine este vídeo, vas rápidamente a verlo y a ver si te atreves a responder alguna de las 20 preguntas que hay que ya os puedo adelantar, que vais a pasar tal vez un mal rato. Bueno, dicho todo esto, arrancamos con toda la actualidad. Hoy tenemos noticias importantes, incluso lo último del mercado. Vamos allá, ¿no? Empezaremos con lo que se está comentando, ya se está especulando, esa renovación, esa extensión del contrato de Tyler Hero, el número uno, tal vez ahora mismo para hacerse con el premio de mejor sexto hombre de la competición, jugador jovencito, pero que le da completamente igual no tener. Esa veteranía está promediando más de 20 puntos, casi 5 rebotes y 4 asistencias, pues según varios ejecutivos y agentes de la NBA especulan una posible renovación de 5 temporadas por 184 millones de dólares, una cifra que ha generado polémica en las redes sociales, pero hay otra alternativa que es un poco más pequeña. Cuatro campañas por 106 millones, informó Jake Fisher. Hoy Tyler Hero, el joven diamante de Florida, anotó 22 puntos en la victoria contra Cleveland Cavaliers, pero aquí, ¿quién fue el hombre más importante? Su referente interior, Bahama de Bayo, 30 puntos y 17 rebotes. Hablando de interiores, pasamos a un pivot, un pivot referente, no dentro de la pista, pero si fuera de las pistas, Bismarck Villombo donará todo el salario de este año para poder construir un hospital en el Congo para honrar a su difunto padre. Desde aquí, pues aplaudimos esta acción, una acción que ha sido aplaudida por muchos jugadores de la competición, pero no todo es bonito, porque los Phoenix Suns hoy perdieron contra los Toronto Raptors con 42 puntos de Gary Tren, acercándose a su récord, que es de 44, y destacar esas últimas buenas defensas, esas últimas recuperaciones de Scruti Burns y de Pascal Siakam. Raptors cada vez más cerca de quitarles esa sexta posición a los Cleveland Cavaliers. Pasamos a un hecho histórico, una cosa tremenda se me pone la piel de gallina, porque es mi entrenador favorito, y seguramente el tuyo también, Greg Popovich, en la victoria de San Antonio contra Utah Jazz consigue convertirse en el entrenador con más victorias de toda la historia en temporada regular, una magnífica cifra de 1.336 victorias supera a Don Nelson. Vimos una gran celebración, tanto en la pista como luego en los vestuarios, grandes discursos que te ponían la piel de gallina, luego vamos a mojarle con las botellas de agua. Lo de Greg Popovich es espectacular, 26 campañas, 1.336 victorias. ¡Qué cuidado, eh! Popovich el solito tiene más victorias que 6 franquicias de la NBA, únicamente con este dato. Y hasta todo dicho, ha ganado 3 veces el premio de entrenador del año, y tiene esa cifra magnífica de 22 campañas seguidas ganadoras, es decir, con un 50 más por ciento de victorias. San Antonio, se respira hype, se respira alegría, pero donde también se respiran esos mismos elementos es en New Orleans, después de eso último que hemos visto. Zion Williamson, ya está con el equipo. Zion Williamson está entrenando poco a poco, se va acercando esa fecha de regreso, todavía no la conocemos al detalle, pero quieras que no, Zion Williamson también estuvo presente en el banquillo, reaccionando a diferentes acciones, se le ve contento, se le ve feliz, también se le ve fuerte, pero esa felicidad ha durado poco, porque los Pelicans perdieron por 22 puntos de diferencia contra los Charlotte Hornets, unos Hornets que tuvieron un buen juego grupal, repartiendo la cifra maravillosa de 41 asistencias, asistencias, destacar los 26 puntos de Bridges o los 25 de Rozier con 7 triples. Salió la nueva lista del MVP, yo dije y muchos decíamos que Nikola Jokic seguramente seguiría manteniéndose en esa primera posición, pues parece ser que estamos en lo correcto. Una semana más el pivot serbio, el pivot de los Denver Nuggets sigue liderando esa carrera, ha acompañado, ojo, tenemos un empate, Joel Embiid y Giannis Antetokounmpo ocupando los dos de esa segunda posición, y para cerrar ese top 5 encontramos a Jamoran y Demar DeRozan, pero si bajamos un poco más, encontramos a un hombre que llega un poco tarde en esa carrera por el MVP, pero que estoy convencido que el año que viene se cree colar al menos en ese top 3, estamos hablando del diamante que brilla con los propios Jason Tatum, hoy Tatum anotó 31 puntos en la victoria contra Piston, superando los 27 de Kate Cunningham, que dentro de unos años también tiene bastantes opciones de poder colarse en esa lista del premio de mejor jugador de la temporada. Quien estaría en una posición también muy privilegiada siempre y cuando el equipo acompañara y el equipo consiguiera más victorias, es LeBron James, LeBron James lo ha vuelto a hacer una vez más, 50 puntos con un 72% de acierto, 6 triples, 7 rebotes, 6 asistencias, que por cierto, está a 2 asistencias de alcanzar la cifra de 10.000 repartidas, y además sumó un tapón en la victoria contra Washington Wizards. La pregunta es, ¿los Lakers únicamente ganan si LeBron anota 50 puntos? Pues viendo las últimas dinámicas del equipo, parece ser que sí, ¿no? Un poco triste decir eso. LeBron James además se convierte en el primer y único jugador de toda la historia, con múltiples partidos de 50 puntos después de cumplir 35 años, y ambos partidos los ha conseguido en esta última semana. Además consiguió su partido número 14 de al menos 50 puntos, ya es el sexto jugador de toda la historia, con más encuentros, con esa gran cantidad de puntos, y si quieres algún dato más, pues con 37 años, ahora mismo es el líder en la categoría de puntos por partido. Sí, estaréis viendo que tienen la misma cifra, pero si vamos a los decimales más avanzados, LeBron James a nivel de decimales, pues es superior y por eso lo coloca a la NBA como número 1. Destacar del encuentro también los 21 puntos de Malik Monk, Bueno, Russell Westbrook sí estuvo discreto, únicamente 5 puntitos, pero siguió haciendo historia, supera a Andre Miller y ya ocupa la undécima posición en la lista de máximos asistentes de toda la historia. ¿Qué pasa con Marquise Morris, el ala pivo de Miami Heat? No juega desde el 8 de noviembre, desde ese golpe que recibió de Nikola Jokic. ¿Volverá? ¿No volverá? ¿Hay un poco de silencio? Pues amigos, ese silencio desaparece y nos invade un ruido, un ruido positivo, un ruido alegre. Se espera que Marquise Morris regrese en los próximos días, según AP Spurs. Hemos comentado que se respira hype, felicidad, alegría y ambición en New Orleans por Zion, pues parece ser que pasa una cosa similar en los Minnesota Timberwolves con la figura de su jovencito Anthony Edwards. Patrick Beverly lo dejó muy claro, palabras de Beverly. Le dije a Anthony Edwards que tiene opciones de ser Michael Jordan. A ver, para ponerlo un poco en contexto, eso lo dice porque hace un tiempecito Anthony Edwards comentó a su entrenador, oye, no me dejáis crecer, no me dejéis crecer hasta los 6-6 porque voy a ser, voy a tener la misma altura que Michael Jordan y cuidado, eh, cuidado que podría ser el nuevo Jordan. Pues Patrick Beverly sí que confía en que puede conseguir ese objetivo. Destacó su positividad, que siempre tiene pensamientos positivos. Destacó su talento y su increíble habilidad con el balón. Y cerró con esta frase, tiene la oportunidad de ser un jugador muy y muy especial. Hoy sumó 25 puntos. Minnesota estaba con una buena racha de 6 victorias seguidas, pero perdieron contra Orlando Magic, que por cierto, ya están eliminados matemáticamente de los play-offs. 27 puntos, 12 rebotes de Mo Bamba. Volvemos con Miami, que en estas últimas horas han generado muchas noticias bien importantes. Tenemos novedades de su próximo mercado. Quieren mejorar su frontcourt, quieren tener a un jugador que ayude y que sea productivo al lado de Bama de Bayo. En un pasado reciente mostraron interés en Christian Wood y en PJ Washington. Información de Jake Fisher. También se ha sabido que en el último mercado de traspasos pusieron en el mercado para ver un poco el valor que tiene Duncan Robinson. No lo traspasaron, pero sí que querían tantear un poco a ver qué podemos conseguir a cambio. Y finalmente, Víctor Radipo y Caleb Martin están muy interesados en seguir vistiendo esta camiseta. Están interesados en esa renovación. Poco a poco, la nueva familia de Brooklyn Nets se va haciendo más fuerte, se va haciendo más grande. Esto dijo Kevin Durant sobre la victoria de Nets contra Filadelfia 76ers. Sentimos que Ben Simmons estaba en nuestros corazones. Queríamos jugar para él y jugar bien. Si atacas a Ben Simmons, nos atacas a todos. Doble ración de buenas noticias para Memphis Grizzlies. La primera buena noticia es que ganaron a New York remontando con un gran último cuarto 37 puntos de Jammeran. Que en cada partido siempre nos regala grandes jugadas, puro show. Yo os pregunto, ¿hay algún jugador que os entretenga más que Jammeran? Yo creo que no. Tal vez me puedes decir Stephen Curry, pero es que no creo que... ¡Zion! 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 ¡Sí vuelve! Y la segunda buena noticia, al fin amigos, se acerca el regreso de Dylan Brooks. Podría volver ya en esa próxima gira que tiene Memphis como visitante. Y cerramos con los últimos partidos. Mavericks ganó 113 a 100 a los Houston Rockets con 30 puntos de Luka Doncic, 26 de Powell. Cuidado con Dallas. El equipo de Texas suma 41 victorias. Y ya ocupan esa quinta posición, poco a poco consagrándose como un equipo de playoff. Y Atlanta Hawks, todo lo contrario, van décimos ahí al límite del torneo play-in. Ganan 112 a 106 a Los Ángeles Clippers con 27 puntos y 11 asistencias de Trey Young. Y una última pregunta que tengo para vosotros que no tiene nada que ver, pero la quería hacer desde hace tiempo. ¿Qué camiseta del NBA que no tenéis os gustaría tener? Yo, uff, hay muchas, ¿no? Hay muchas. No sé. Uff, es que lo estoy pensando y se me han pasado por la cabeza 5, 10 o 15 y la mayoría retros, ¿eh? ¿Qué me decís tal vez esa camiseta de Chicago Bulls, Michael Jordan, negra? Y antes de cerrar, amigos, vuelvo a insistir. Mírate el vídeo, el doble vídeo de ayer, ese reto de preguntas imposibles que es una auténtica pasada. Estoy muy contento con el resultado. Dale un buen like al vídeo. Sois enormes, amigos. Gracias por todo. Gracias por el apoyo. Un saludo para todos. Y nos vemos muy pronto.